¡Ey! ¿Pero qué onda? Estás aquí nuevamente con tu amiga Lidia Petunia, acompáñenme. La verdad es que voy a ir al Savers ahorita, ando en busca de decoración nueva para el baño. Si me siguen en los vlogs, se han dado cuenta que el baño hace tiempo lo tengo literalmente lo que utilizamos, lo esencial. Y de ahí en delante no he puesto absolutamente nada de decoraciones, tengo ganas de hacer updated look. Entonces, ojalá que me encuentre cosas lindas, y si no, no voy a comprar absolutamente nada. Antes, si ustedes me seguían en los vlogs, se van a dar cuenta que antes vendía mucha decoración localmente. Pero últimamente he dejado de vender localmente y todo lo he estado haciendo por medio del internet. Entonces, pues ahorita, si no lo puedo vender y no me convence 100%, no lo estoy comprando porque no quiero tener esas cosas atoradas aquí en casa. Entonces, pongan changuitos, de verdad, para que encuentre cosas bien lindas. No sé qué es exactamente lo que estoy buscando, pero sí quiero como que algo chaparrito. Como un arreglo floral chaparrito, si hay flores rosas o blancas, mil veces mejor. Entonces, vámonos. Tengo exactamente una hora, a ver si encuentro algo para recorrer los pasillos de las decoraciones. Buena suerte a mí. ¡Oh, qué padre! Aunque esto no es decoración, no me puedo perder el área de la joyería. Me encanta. Vean esto. Por $6.99, un alacrán. Está lindo el diseño. Creo que esto en algún momento era como para detener pulseras o collares, pero la parte de arriba no está. Está muy linda. Wow, estos están preciosos, pero lástima que tiene esta quebradita aquí. $4.99. Vean. Es un pegazo. Sí lo alcanzan a ver aquí, ¿verdad? A ver si lo puedo poner en otro ángulo. Ahí se le ven las alas y todo. Y hay dos de ellos. Está precioso. Ay, qué lástima. También está quebradito. $4.99. Es que una vez que son para la reventa, ya cuando las personas ven que están un poco descalabrados, ya no. Ya no valen lo mismo. Es una belleza total estas cosas. Están bien pesados. Vean estos platos. Cuestan $4.99 por cuatro de ellos. Hay muchos más que esos. Se siente que es vidrio, vidrio pesado. Dice que no se pueden meter al microondas y son italianos. Acá atrás dice tres por doce. Creo que son doce de ellos. Están muy bonitos. Saben, la mamá de David tiene unos platos así en su casa. Pero si mal no estoy, aquellos son como... Es un plástico muy duro. Estos están pesados. Para que ahora sí, ¿verdad? Cuando los niños de mi cuñada o los míos vayan, se den una buena descalabrada. Luego, aparte, la mesa de ella es de vidrio. Le voy a decir a David que le mande una foto a ver si le interesa. Porque están súper preciosos. Se siente la calidad buenísima. Muy pesados. Esta estatua sí va a ver muy, pero muy fispiris. Pintada totalmente de blanco. Está pesada. Y ahora sí, a la sección que vine. Voy a ver si encuentro un base bonito. Chaparrito. Y aquí hay unas flores rosas, pero la calidad de ellas no me gusta. Están como que... No me agrada, pero este es el rosa que quiero. Oh, vean esto. Es un plantero. Para poner plantas. Tiene el precio todavía de $14.99. Y aquí costaría $6.99. Ese también. Se me figura que el blanco y todo todo de blanco es muy elegante. Déjenme seguir viendo aquí. Es muy bonito. Porque encuentro unas flores blancas o rosas de muy buena calidad. ¿Sabes lo que amo? Lo amo. Lo amo. Creo que es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y por qué es esto? No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... No estoy... Esto es muy bonito. Como ya viene la primavera, vean esta cosa. Está muy, muy grande. Esto tiene que ser. Aquí hay unas flores blancas. Vamos a ver la calidad de ellas. Porque ya ven que también entre las flores hay buenas calidades. No me gusta tampoco. Oh. Hace tiempo vendí un arreglo toscano. Y tenía exactamente estos girasoles, pero muy largos. Esa está muy padre. Nochebuenas. Wow. Por 10 dólares este. No me convence nada mucho, la verdad. Está muy lindo. Es de Ross. Todavía trae la etiqueta. ¿Qué dice esto? As long as you're on the dance floor. No me convence ninguna de las flores ni las arreglas que están ahorita. Para la primavera. Que ya viene. Oh, esto está muy padre. Por 7.99. Un arbolito imitando los evergreens. Tiene lucecitas. Y acá veo unas flores muy bonitas, pero no es el color que quiero. Me pregunto si... Híjole. ¿Qué se cayó? Ah, ya vi. Amigos. Siempre estén buscando el depression glass, eh. El vidrio ese. Está muy bonito. Si estos estuvieran blancos, estaría pegando de brincos. 6.99. Me pregunto si estas flores las podría hacer spray paint. De ejemplo, si se pueden quitar. Las voy a poner aquí. A ver si podría... Potencialmente quitarlas por atrás. Y las haría con aerosol. No me parece. No. Está precioso este arreglo. Muy nice la parte de abajo. No. Pero está muy bien, eh. Y la calidad. Las hojas también se sienten de buenísima calidad. No. Lo voy a dejar. Esta canasta está buena para hacer una decoración para el jardín. Obviamente yo creo que en un lugar donde no llueva. O poniéndola en una... Abriéndole pequeños agujeros para que drene el agua. Y vean esta de aquí. Esta está bien chica. Ah, esta es un macetero de mentiras. Por 5.99. Ah, está quebrada. Está muy padre. También muy buena calidad, se siente. Una jarra. Ah, ya le llamó David a su mamá y dijo su mamá que sí, que sí los quiere. Miren, el precio de cada uno es de 9.99. Bueno, cuando estaban nuevos. Y dice, Pero no, la mamá de David los usa para decoración. Que sí los quiere, ¿verdad, David? O sea, que están bañados de oro. ¡Oh, no! Y vean lo que yo me voy encontrando aquí. Por 5.99. Sí, ve y paga si quieres. Te recomiendo que te esperes. Si quieres, pónmelos a mí en un carrito. Yo pago porque me van a dar un descuento. Ah, ok. Creo. Pues lo voy a tratar de utilizar. Entonces voy por un carrito. Tráeme un carrito y yo lo... Pago al final. Esta jarra enorme por 5.99. Creo que estaba bañada con plata. Voy a tratar de verla bien ahorita. Me gusta mucho que tiene esos agujeritos. O sea, que puede potencialmente uno vaciar hielo. Y no va a salir el hielo volando ahí. Y luego... Sí, mi amor, da mi un segundo. Está bien grandotopa. Me la voy a llevar. Y es vidrio. 5.99. Vean esto nada más. Una cubeta de Navidad de 1979. Esto está bañado con plata. Se puede ver. Wow. Acá hay otra. Por 15.99. Esa está más grande. Esta no trae ningún dinero por ninguna. Me gusta poner esas jarras de decoración. No me convence ninguna. Dos vasos de la marca Ninja. Por 6.99. Y uno de ellos viene con las aspas. Es una muy buena gana. Y no me la van a creer. Pero me acabo de encontrar dos piezas de plata. Aquí están. Si pueden ver, esa está hasta un poquito chueca. La plata tiende a ser eso. Que es en chueca. Ay, estoy bien emocionadísima por estas dos. Me va a costar 5.99 cada una. Y en la parte de abajo. Dejenla girar. Si pueden ver, está marcada con 9.20. Está pintada con patina. Y me encanta coleccionar estas piezas. Estoy... Uf, qué brinco de alegría. Esta pintada está bien padre. Parece que vine de compras para la mamá de David. Está súper bonito esto. Es como un rojo anaranjadoso. O un rojo quemado. O un naranja quemado. Pero está incompleto el C. Por... ¿Qué dice? Le Bain. Ah, qué lástima. Está precioso el C. Es como mosaico. ¡Wow! Esto está súper padre. Es un jarrón enorme. Por 11.99. Si esto estuviera transparente, me lo llevaba. Me estoy tratando de alejar de estos colores más oscuros. Está súper bonito. ¡Wow! Gigantísimo. Oigan, esto es techo de piedra. Está bien padre. 7.99. Creo que me gusta todo lo rústico, ¿verdad? Voy corriendo ahora a toda velocidad al área... de los bolsos. Vean este estuche de cuero. ¡Qué padre! Es para llevar joyería. Tiene aquí incluso todos los agujeritos pequeños para poner los aretes. Pero creo que algo le falta aquí. O no sé si eso es para que tenga la habilidad este. la posibilidad de voltearse hacia abajo. ¿Qué es este bolso que está tirado aquí? Ya van a cerrar. Ya me tengo que salir. ¡Oh! No tiene el gancho. Dejen, veo rapidísimo aquí de salida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unos calcetines. ¡Ah, caray! ¿Esto es para los dedos de los pies? Sí, son calcetines. Y es para que te salgan los dedos por ahí. Para que te los pintes, yo creo. ¡Ah, caray! Nunca había mirado algo así. Voy a toda velocidad a encontrar a David y a los niños. Ya nos van a sacar de la tienda. Entonces, creo que ha llegado la hora de irnos. Vámonos ya. Ya van a cerrar. ¿Y tu papá? Ah, sí. Ah, dije. ¿Y dónde el David se fue de pachanga y le dejó a los niños solos? ¡No! ¡No! ¿Cómo estás a comprarlo? ¿Vas a comprarlo? Y el David ahí anda. Como bookworm, ¿qué le dicen? Vámonos, mi amor. Ya van a cerrar. Vamos a pagar. ¿Y después de la tienda de 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 tienda? ¿Puedo comer el cándalo de tienda 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 de tienda? Sí. Ok. Creo que los chalecos me quedan al otro lado de esto porque no veo ninguno aquí. Esto es de salida, ¿eh? Ya voy de salida porque ya van a cerrar. No hay ninguno que me convenza. Estoy buscando uno completamente negro. Es el único color que me falta. ¡Uy! ¡Qué suavecito es este! ¡Oh! Piles exóticas. La segunda. Creo que no es de animales. No, es Anne Klein. Sí, está bien. Te veo de salida y voy ya. ¡Uy! Esto parece un zorrillo, la verdad. 12.99. Acá hay unos. Ya se está yendo el frío, pero aún así me encanta verlo. ¡Uy! 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 Por las barbas de mi tía Petunia. Por las barbas de mi tía Petunia. ¡Uy!